Hola, hola, bienvenido a esta nueva lección. Un tipo de objeto visual que es bastante sencillo de utilizar pero que es importante que tengamos en nuestro radar es el Smart Filter o filtro inteligente. Y ya vamos a ver por qué es importante que lo tengamos en nuestro radar. Antes de ello, vamos a ir aquí al buscador, vamos a escribir Smart Filter y vamos a buscarlo para que todos estemos sincronizados con cuál es. Aquí lo vemos, es el Smart Filter BioKBiz, que es el equipo de SQLBI. Ya sabemos, lo descargamos, lo importamos. Ya yo lo he descargado previamente, voy a ir aquí a Power BI, voy a pulsar clic en los tres punticos, importar objeto visual personalizado, clic en importar y ubicamos donde lo hayamos descargado. En este caso ya yo lo tengo aquí y voy a buscarlo aquí, por aquí tengo Smart Filter y voy a pulsar clic en abrir, actualizar, aceptar y vemos que aquí ya yo lo tenía previamente y ya está actualizado, ya lo vemos acá. Antes de utilizarlo, vamos a crear una matriz, entonces pulsamos clic encima de la matriz y en esta matriz vamos a ir a la tabla de calendario, llevamos año a la área de filas y en medidas generales vamos a utilizar lo que es la medida de ingresos top, llevándola directamente al área de valores. Vamos a darle un formato un poco más adecuado a esta matriz, vamos a la parte de formato, desplegamos general, hacemos esto un poco más grande y el estilo de matriz voy a desplegar y voy a decir que mínimo, y aquí tenemos esta matriz. Ok, voy a poner esto un poco más grande. Ahora voy a agregar aquí una segmentación de datos y en esta ocasión voy a utilizar lo que es de la tabla SKU Productos, nuestro campo SKU, y lo llevo simplemente acá a Campos. Muy bien, ahora yo voy a poner esto por acá, voy a ir a mi parte de formato, voy aquí a lo que sería la parte de elementos y le voy a decir que esto sea una fuente un poco más grande, aquí sí está un poco mejor, voy a seleccionar nuevamente mi segmentación de datos, despliego acá estas opciones y le digo como menú desplegable. Ok, aquí me dice que está seleccionado todas. Si yo selecciono un SKU en particular, digamos que yo quiero seleccionar B01, todo está bien porque yo puedo leer directamente de aquí que estos ingresos para los diversos años corresponden a B01. Ahora, si yo despliego y selecciono por ejemplo B, más bien, desplacémonos un poco, y yo selecciono digamos lo que sería el producto CB01, vamos a ver que esos valores cambian. Bien, y tenemos aquí CB01 seleccionado. Ahora, si yo quiero CB01 y B01, yo pulso Control y lo selecciono. Bien, nosotros sabemos porque lo acabamos de hacer que corresponde a B01 y CB01. Sin embargo, esto me está diciendo aquí, me está diciendo múltiples valores seleccionados. Para algún tercero que venga a leerlo, pues no va a ser intuitivo, tiene que desplegar y mirar. Pues bien, el Smart Filter nos va a ayudar con esto. Entonces, vamos a agregar aquí el Smart Filter y vamos a llevar SKU acá al único campo que tiene, que se llama Field o Campo. Lo soltamos allí y vemos que aquí lo tenemos. Ok, yo voy a borrar todo esto de acá. Lo voy a dejar por acá a un lado y de hecho voy a ubicar el Smart Filter, lo que sería acá en este ladito. Y ahora yo voy a desplegar. Entonces, si yo despliego, vemos que aquí tenemos los distintos elementos. De hecho, con este color de fondo, si yo selecciono B01, pues vemos que me lo he agregado aquí como una especie de etiqueta. Bien, ya yo sé que corresponde a B01. Pero, ¿qué sucede si yo selecciono ahora CB01? Voy a desplegar y me voy a desplazar por acá y voy a ubicar lo que sería CB01. Clic y veamos lo que está sucediendo. Aquí yo puedo ver que se lecciono B01 y CB01 y lo estamos viendo acá reflejado directamente. Claro, si yo sigo añadiendo, pues no va a suceder nada. Digamos que agregamos, digamos en este caso vamos a agregar un libro. Voy a desplegar nuevamente acá las opciones. Me voy a desplazar aquí con este pedacito y L04. Y todo sigue de manera perfecta. Aquí lo bueno también es que fijémonos que en cada uno de estos que se han agregado, en una de que si yo quiero eliminar L04, pues simplemente pulso clic allí y ya todo está listo. Un objeto visual bastante sencillo de utilizar, pero que es muy útil cuando tenemos estas múltiples selecciones. Por eso es importante que lo tengamos en nuestro radar. Este es el Smart Filter o Filter Inteligente.